Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Por un par de horas a solas Y somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé Apaga el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre y voy a llevar a ti Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes No me importa la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes No me importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Que no son ellos para juzgar lo de nosotros Pero contigo la paso bien Si me preguntan, si me preguntan por qué lo hice Los amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque pertenecemos a camas diferentes Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas No me importa la paso bien, así sea por un par de horas